Caminas Caminas, te miro, mi corazón hace bum bum Tú eres el chico que agita mi respiración Sé que no soy para ti, no te fijarías en mí Tú eres cool y yo soy la que va detrás Pero puedo pensar que no es así Sueño que andamos juntos por ahí Que me regales flores Que me beses en medio de París Y que todos voltean a mirar Que el amor que sentimos al pasar Soñar no a tus ganas Esta noche será muy especial Caminas, te sigo, mi corazón hace bum bum Sonríes, sonrío, estoy llamando tu atención Sé que no soy para ti, no te fijarías en mí Yo soy simple y tú eres el más popular Pero puedo pensar que no es así Sueño que andamos juntos por ahí Que me regales flores Que me beses en medio de París Y que todos voltean a mirar Que el amor que sentimos al pasar Soñar no a tus ganas Esta noche será muy especial Me miras y te miro Y me imagino que te digo Mi niño, quédate conmigo Y me imagino que te digo Me muero por estar conmigo Pero puedo pensar que no es así Sueño que andamos juntos por ahí Que me regales flores Que me beses en medio de París Y que todos voltean a mirar Que el amor que sentimos al pasar Soñar no a tus ganas Esta noche será muy especial Esta noche será muy especial